Te empiezan con una cosa muy fácil Un medio elevado a 3 Que es 1 elevado a 3 Partido 2 elevado a 3 ¿Vale? No problem, ¿a que no? Esto es fácil Ahora si te ponen 12 elevado a 4 Partido 6 elevado a 4 ¿Qué formula tienes que usar? 12 partido 3 Muy bien Entonces sería 2 elevado a 4 Que es 16 Te digo, te voy a dar el primero de cada uno Para que tú te pelees con los demás Aquí lo que hago es unirlo 6 por 3 es 18 Y otra vez tiene el 4 Todos tienen el mismo exponente Pero tú me das lo mismo Pero te ponen algunos Bastante fáciles Esto no tiene nada de dificultad ¿Vale? Pero tú que te ponen algunos Un poco a mala idea Si te ponen esto ¿Tú qué haces? Ajá O Eso es Y luego ya te ponen Algo así Que sería X elevado a 5 Por 1 partido X elevado a 3 Porque 1 elevado a 3 Es 1 Esto sería X elevado a 5 Partido de X elevado a 3 Que es X elevado a 2 Ya está Y luego ya te lo ponen Ya No sé si es igual Este es más interesante ¿Vale? ¿Qué hago con eso? X elevado a 3 Partido de X elevado a 2 No 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 No, aquí Entonces se puede ver De distintas maneras Se puede hacer en cru Porque sería aquí El que va a dar al cubo Pero aquí al cuadrado Y aquí a la quinta Aquí 1 por 1 1 Es una manera de ver Uno más Para liarte ya Si le ponen esto ¿Tú a qué tiendes? ¿Cómo hago eso? Una manera bruta de hacerlo Sería esto Multiplicando en cru Sería X al cubo Partido de Y al cubo Una manera mucho más inteligente Sería esto Y partido de X Es lo mismo que X partido de Y Elevado a menos 1 ¿Eh? Le doy la vuelta Le doy la vuelta Le doy la vuelta Le doy a menos 1 Y ahora si resto Y ahora si resto los exponentes Me queda X partido Y Elevado a 2 menos menos 1 Lo mismo A gusto haber consumido A ti esto Te va a parecer Mucho más fácil Pero así es como Lo tienes que hacer Yo te he explicado Hasta el 6 Pues